Preservar la vida y la salud de los Vallecaucanos es una de las líneas de trabajo del gobierno departamental en cabeza de la médica de Ilian Francisca Toro, con un trabajo que busca hacerle frente al suicidio. El suicidio es en el departamento del Valle del Cauca una importante causa de muerte en todas las edades. Tenemos en promedio 20 episodios al mes, siendo el grupo más afectado las personas mayores de 24 años. El grupo más afectado son las personas mayores de 28 años y la principal dificultad es de orden sentimental y económico. La recomendación a las personas que han pensado alguna vez en darle fin a su vida es pedir la intervención médica rápida, a las familias estar atentos a los signos de depresión, de tristeza, de poca actitud para la vida y desde el punto de vista colectivo la Secretaría Departamental de Salud y la Secretaría de Educación harán una intervención de forma continuada. Desde el gobierno departamental se realiza una intervención en los municipios. Tenemos un municipio, en cada municipio, un psicólogo, que es un punto de apoyo para las personas que tienen en su cabeza ideas suicidas. Son personas a las que hay que buscar la intervención rápida desde el punto de vista médico y psicológico porque es una idea que puede hacerse realidad. Para el gobierno departamental es una prioridad garantizar la salud mental de los vallecaucanos.